En esta oportunidad nos encanta conocer esas historias que tienen que ver con la pasión pero también que son puestas al servicio de la comunidad. Al principio del programa les contamos que había unas peluqueras que tenían una ONG que se llaman Peluqueras en Acción. Peluqueras en Acción, parece un reality, me gusta, Peluqueras en Acción. Pero es justamente así explosivo lo que hacen porque justamente arman, o sea, traen ese poder que tienen en su arte que es la peluquería y lo ponen a disposición de personas que tienen. Tienen alopecías y también tienen tratamientos quimioterapéuticos. Entonces vamos a conocer esta gran pasión que se une con las chicas de Peluqueras en Acción acá en Somos Buenaireses, mirá. Peluqueras en Acción es una ONG que promueve la enseñanza del oficio del corte de cabello. Hoy conocemos su historia, están próximas a cumplir 10 años y también fueron pioneras en la creación del primer banco de pelucas del sur del país. Peluqueras en Acción es un grupo de peluqueras que cuando regresan de los talleres municipales salimos a los barrios a cortar el cabello en el año 2010. De ahí surgen las recorridas barriales, a través de ese voluntariado surge el banco de pelucas vallenses. Una necesidad que encontrábamos cuando íbamos a los barrios de gente que por allí no tenía acceso a una peluca, que estaban tratamientos oncológicos, que tenía una alopecia muy severa y bueno, todo esto para la mujer es bastante dramático, digamos, entonces se nos ocurrió armar un banco de pelucas. Tenemos más de 6.000 pelucas entregadas. ¿Cómo es tu sentir interno de este trabajo tan hermoso que es silencioso pero que es de mucho amor, muchas horas trabajando, haciendo las pelucas? Sí, sí. Las pelucas que hacemos son totalmente artesanales tejidas a mano. Una voluntaria tarda más o menos 70 horas aproximadas de trabajo cada peluca. La gente viene a donar acá, nos los cortamos los días lunes y también nos traen pelo. Es tremendo cómo la gente concientizó en esto y cómo se acercan, nenas, gente joven. Yo creo que es como un círculo, ¿no? De las personas que están acá adentro y que dan, para los que reciben y también los que están afuera que no necesariamente son voluntarios pero que hacen posible la tarea que nosotros hoy tenemos, que son los donantes, tanto de pelo como de insumos. Nosotros formando parte de esta ONG, tomamos un poco de conciencia de la importancia de las instituciones sociales. Es muy importante para la sociedad en sí, para las personas que se ven beneficiadas de lo que hacemos en general y también para las voluntarias y las personas que formamos parte del lado de adentro. La realidad es que sentir empatía por el otro y hacer un bien por alguien, la verdad que nos llena, sobre todo cuando vemos a las personas que vienen con la necesidad que nosotros tratamos y cómo se van. La verdad que es un proceso complejo y es importante la tarea que hacen las chicas y, bueno, nosotros. Y el viento y el sol me lo darían.